Muy buenos días a la comunidad duranguense que nos sigue en la actualización de esta enfermedad en el estado de Durango. Vean que afortunadamente el número de funciones no se ha movido, son 3,439 y casos positivos 66,077. Hoy reportamos un caso del municipio de Durango en una mujer. Son 67 casos positivos en donde se ve en el mapa en color verde los municipios más afectados que sin duda es Durango con 39, Gómez Palacio con 20, Lerdo con 2, Sandí más 4, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo con 1.